¿Qué es la importancia de la contratación pública para el país? La importancia de la contratación pública para el país es significativa, toda vez que tiene una gran incidencia en las condiciones económicas y sociales. Los últimos años han representado alrededor del 10% del PIB. Entonces, el cómo se realice la contratación tiene un gran impacto en las condiciones de la economía, tanto, por ejemplo, por el ahorro de divisas, si hay una mayor contratación o adquisición o compra de bienes o servicios de origen nacional. En cambio, si la contratación es importante con servicios o bienes del exterior, es indudable que tendrá que haber mucho más salida de divisas. Pero también es significativa en términos de cómo se contrata, que está en relación con el nivel de gestión. Porque depende de cómo se lleven adelante los procesos de contratación, esto va a permitir alcanzar mejores resultados. Entonces, tenemos dos efectos que debe anotar la persona, el funcionario, el profesional, que lleva adelante la gestión de la contratación pública. ¡Gracias!